Hola, qué gusto saludarlos en Alodoc, de parte de todo el equipo de producción, de toda la gente que trabajamos en Telemedellín. Bienvenidos a todos a este espacio que hacemos, a estos consultorios médicos, jurídicos, en los que compartimos con especialistas de esos temas que a ustedes les interesan, la invitación, que nos llamen y participen, porque esa es la razón de ser precisamente de Alodoc, podernos conectar con las personas que están en casa y discutir o solucionar esas inquietudes que se plantean con las enfermedades o temas jurídicos que traemos aquí en Alodoc. Hoy particularmente vamos a hablar de la osteoporosis. Esta es una enfermedad, según estudios, que plantea que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años pueden sufrir alguna fractura a causa de la osteoporosis. Vamos a ampliar un poquito este tema, cuáles son esos síntomas que la causa tratamiento, en unos segundos con nuestro invitado. Pero antes, queremos invitarlos a ver este video, donde entramos en contexto del tema que traemos esta tarde, la osteoporosis. Y ya mismo estamos con nuestro especialista. Bienvenidos. La osteoporosis es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de masa ósea. Los huesos se vuelven más porosos, son más frágiles, resisten peor los golpes y se rompen con mayor facilidad. Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres después de la menopausia, aunque también puede hacerlo antes o afectar a hombres, adolescentes e incluso niños. La osteoporosis es una enfermedad que está muy asociada a la pérdida de esa densidad ósea en nuestro organismo. Vamos a averiguar ya mismo con nuestro especialista si está asociada con la edad, si los niños pueden padecer osteoporosis, cuáles son esas causas, esos síntomas. Y sobre todo el tratamiento, que finalmente para todo hay solución. Así que le damos la bienvenida a nuestro especialista, él es el doctor Carlos José Atencia. Carlos José Atencia, él me dijo ahorita presente, porque lo llamé así por su nombre completo. El doctor es médico internista del Hospital San Vicente Fundación, además docente de la Universidad de Antioquia. Bienvenido a este espacio, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sandra, por la invitación y feliz tarde para nuestros televidentes. Bien, definamos bien, para que las personas lo entiendan de su boca, ¿qué es precisamente la osteoporosis exactamente? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad crónica y en ese sentido es una enfermedad que lastimosamente no tiene cura, pero hay tratamientos muy efectivos. Y es una enfermedad que afecta todo el sistema esquelético y que genera disminución en la densidad y en la calidad del hueso y que conlleva a riesgos de fractura, que es como el desenlace al que todos le tenemos miedo cuando tenemos osteoporosis. Esa es como la definición. Sí, doctor, pero entonces aquí entra en juego también la calidad de vida del paciente. Estamos hablando de que es una enfermedad que no tiene cura, partimos de ahí, que se manifiesta en la vida y que también está muy asociada con el dolor. ¿Es eso cierto? Sí puede, o sea, podemos tener esa sensación de dolor constante para una persona que padece de osteoporosis. Entonces, en términos generales, y este es un mensaje muy importante, la osteoporosis es una enfermedad que no produce síntomas hasta que el paciente cae y sufre una fractura por fragilidad. Tremendo también, porque es como esas enfermedades silenciosas que cuando aparecen ya están muy avanzadas o están en un momento en que es como más complejo tratarlas. Es correcto. Y entonces una persona como, bueno, mejor dicho, eso lo vamos a dejar para más adelante porque ahí vamos a hablar de tratamiento y de prevención. Partamos mejor de cuáles son esas causas de la osteoporosis. Sí, Sandra, la osteoporosis es una enfermedad tan importante que se le ha dado mucho énfasis en nuestro medio. De hecho, Colombia cuenta con un consenso nacional de osteoporosis hecho por expertos y parte de lo que vengo a hablar acá no es más que algo de los mensajes que tiene ese consenso. Como usted lo dice, la causa más importante de osteoporosis es la osteoporosis posmenopáusica. Es decir, después de que todos llegamos a nuestro pico de densidad mineral ósea, a los 30 años vamos disminuyendo. A los hombres nos protege un poco la testosterona, pero a las mujeres no tanto. Y después de la menopausia, cuando el cese hormonal llega a la mujer, genera pérdida de la masa ósea y esa es la principal causa que tenemos. Pero obviamente existe osteoporosis en el hombre, existe osteoporosis también en los niños, existe osteoporosis por distintas causas en la mujer. Y es por eso que todo médico que se enfrenta a un paciente con osteoporosis debe pensar primero que es una enfermedad como ya lo había dicho y tú lo recalcaste, silenciosa. Y que la única manera de detectarla posiblemente sea con una densitometría. Otros síntomas que de pronto aparecen, no el dolor, la pérdida en la estatura. Todos nos medimos cuando sacamos la cédula, pero si vamos perdiendo más de dos centímetros, eso puede ser un síntoma inicial. Y el dolor de espalda también es un síntoma que puede suceder, sobre todo en las mujeres que tienen fracturas vertebrales. Pero como lo había mencionado inicialmente, un paciente se resbala en el baño, se cae y tiene una fractura por fragilidad y ese es el primer síntoma de la osteoporosis. Perfecto, aquí estamos viendo algunas causas, usted mencionaba la menopausia o la postmenopausia y también podríamos entrar ahí a hablar cuando no se tienen buenos hábitos, cuando se consume mucho alcohol, el tema de los fármacos también pueden contribuir a desarrollar una osteoporosis. Así es, Sandra, no solamente el consumo del licor, sino también el cigarrillo son causas de que el consumo de estas dos sustancias genera disminución en la densidad mineral ósea y van a llevar poco a poco a osteoporosis. Algunos medicamentos pueden generar osteoporosis cuando son utilizados de manera a dosis inapropiadas por mucho tiempo. El caso de la levotiroxina, cuando se utiliza a sobredosificación, puede llevar a esto, pero si el paciente está bien dosificado, la levotiroxina per se no genera esto. Hay otros medicamentos, se mencionan los anticonvulsivantes, ciertos medicamentos quimioterápicos, algunos diuréticos, pero son medicamentos que si uno los utiliza de manera a las dosis apropiadas en el paciente indicado, no generan osteoporosis. Claro, y la idea tampoco es disparar aquí las alarmas, ya que estamos mencionando fármacos, no quiere decir que exactamente esté asociado con la osteoporosis de manera tan literal. Si se está siguiendo un tratamiento médico en el que usted está utilizando unos fármacos con la supervisión de un especialista, pues siempre de la mano del especialista. Y finalmente, supongo, y quiero que usted me diga si estoy en lo cierto, en lo correcto, es que cuando una persona tiene un problema, por ejemplo, como la osteoporosis, se empieza a averiguar un poquito en su vida si está tomando ciertos fármacos y qué incidencia puede tener en el problema. Sí, uno siempre tiene que evaluar esa parte. Los medicamentos es un punto del interrogatorio al paciente muy importante. Lo hemos mencionado, es una enfermedad crónica y como es una enfermedad la que requiere seguimiento por el médico o por el especialista, muchas veces en pandemia, cuando los sistemas de salud están tan saturados, el paciente deja de ir a hacerse el chequeo usualmente que hace cada año o deja de ir a la cita porque ya hay mucho enfermo con COVID y eso puede generar eventualmente que se pierda el seguimiento de una enfermedad tan importante como es la osteoporosis. Eso nos ha pasado no solamente con osteoporosis, sino con hipertensión, con diabetes, con lupus. Muchos pacientes que venían siendo tratados y bien controlados durante la pandemia se descontrolan, pero es porque ya no volvieron a hacer los chequeos y el ajuste de medicamentos y el ajuste en la dieta y volver a ver al doctor para tener como un seguimiento de sus enfermedades. Complejo, complejo el tema porque, claro, nos hemos centrado en una enfermedad que no es ajena para nadie, pero como también se ven afectadas otras patologías y que la verdad no podemos descuidar. Doctor, enfermedades, por ejemplo, de tipo reumático, problemas, por ejemplo, endocrinos, hepáticos, pueden estar también asociados con la osteoporosis o pueden desencadenar una osteoporosis. Así es, Sandra, los pacientes que sufren, por ejemplo, hipertiroidismo, los pacientes que sufren enfermedad de Cushing, que es un problema en donde las adrenales producen mucho cortisol, enfermedades del hígado, la cirrosis hepática, la enfermedad renal crónica, son causas secundarias, las llamamos así, de osteoporosis, porque a la primaria se la dejamos, digámoslo así, a la menopausia. Los niños, pacientes que tienen hipofosfatasia, obviamente lo digo porque no es mi campo de especialidad, pero los niños con acidosis tubular pueden llevar a, o con deficiencia de vitamina D, pueden generar osteoporosis. Otros problemas como el hiperparatiroidismo, la paratiroides es una grándula que está al lado de la tiroides y por eso se le llama paratiroides y cuando funciona en exceso puede generar osteoporosis. De la misma manera, algunas otras... Si funciona en exceso y nos hacen que un examen médico, perdón, unas analíticas de sangre, ahí podría salir reflejada alguna alteración que nos pueda conducir a ese diagnóstico. Sí, Sandra, es frecuente ver pacientes que tienen osteoporosis y a quienes se les ha dicho que es por su edad. Y está como pensado o asociado a que es un problema de la edad. Solamente por la edad y cuando uno habla con el paciente empieza a notar ciertas cosas, en los hombres disminución de la líbido o en la erección, entonces estudiar un hipogonadismo o ciertas características en los rasgos físicos para pensar en Cushing o los pacientes que tienen un calcio muy alto que se puede detectar con un sencillo examen de sangre, mirar si no es por un hiperparatiroidismo que en ocasiones genera aumento del calcio. Entonces, esas causas secundarias siempre se deben estudiar, todo depende del paciente. Uno tiene en mente que la mayoría de veces va a ser posmenopáusica, pero sí, el paciente que la padece a una edad temprana, tiene algunas alteraciones en su examen físico o en el interrogatorio, o tiene alguna alteración en los exámenes analíticos del laboratorio, está indicado estudiar una causa secundaria de osteoporosis. Perfecto, hoy estamos hablando con el doctor Carlos José Atencia, médico internista acerca de la osteoporosis. Si usted tiene alguna inquietud, nos puede llamar al 268-6033 y aquí las compartimos y despejamos esas inquietudes para ustedes, nuestros televidentes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Hoy hablamos de osteoporosis en Alodoc y nuestros televidentes ya están aquí conectados. Precisamente saludamos en Manrique a María del Socorro Rodríguez. María del Socorro, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, afortunadamente. ¿Cuál es la inquietud que tienes para compartir con el doctor? Sí, quería hacerle una preguntita. Pues a mí me han diagnosticado osteopenia. Me dicen que es principio de osteoporosis. Según lo que ha dicho el médico especialista, que todavía no está muy alta la osteopenia. Entonces, pues en el momento lo que él me ha mandado es colágeno. Yo quisiera saber qué tan, pues, qué tanto es eso, eso siempre me preocupa, ¿cierto? Claro. Y como pues no me mandaron ningún otro medicamento ni nada, yo quisiera saber si uno puede tomarse algo más o qué, no, 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 no sé. Él solo me mandó el colágeno. Perfecto. Y un calcio, citrato de calcio. Hay un calcio. Muy bien. María del Socorro, vamos a ver qué nos dice el doctor Carlos, si es suficiente con el colágeno, el tema del calcio, cómo funciona en una enfermedad como la osteoporosis. Gracias por estar conectada con Alodoc. Bueno, María, yo al respecto al caso tuyo, como cualquier caso, es difícil uno opinar desde tan lejos sin examinar al paciente y toda la cosa. Pero por lo que nos dice, es bueno precisar dos cosas. La osteopenia, acá estamos hablando de poblaciones de individuos que se comportan de una manera normal. La mayoría de nosotros tenemos una densidad mineral ósea dada, ¿cierto? Un valor X de densidad mineral ósea. Cuando ese valor está por debajo de la primera desviación estándar y hasta 2.5 de desviación estándar, se dice que hay osteopenia. Y cuando está por debajo de 2.5 de desviación estándar, se dice que hay osteoporosis. Es como lo que antecede la osteoporosis. Entonces, lo que ella nos dice es muy válido, no me mencionó su edad, pero intuyo. Yo le iba a preguntar, pero no sé. Hay que preguntarle la edad muy importante y lo otro mirar en la densitometría que te hicieron, que ojalá sea una densitometría ósea hecha mediante el método DEXA, que es como el que recomienda el consenso colombiano. Esa densitometría, mirar otros puntajes como el puntaje Z, a ella lo que le dieron fue el puntaje T, que está ahí en rango de osteopenia. En osteopenia sí es importante hablar del tratamiento. Algunos pacientes con osteopenia no van a necesitar tratamiento y otros sí. Fundamentalmente para ella el calcio, al menos 1200 miligramos día, es creo yo el consumo adecuado. 1200 cuánto es, uno dice, y es que una rebanada de quesito, cualquiera que usted le guste, puede tener 200 miligramos de calcio. Sume. Sume y más o menos haga las cuentas y nos vamos a dar cuenta que tenemos muy poco calcio en la ingesta nuestra, Sandra. La vitamina D también es fundamental, la vitamina D como parte de la prevención de la fractura. Creo que ya que nuestra paciente no ha sufrido fractura, el ejercicio, una dieta adecuada, si fuma y bebe, dejar estos nocivos hábitos. Y algunos pacientes, si les ofrecemos tratamiento, es cuando tienen un riesgo aumentado de fracturas. Todos nosotros tenemos dispositivos electrónicos y en el consultorio, el médico, su computador. Y hay una herramienta que se ha diseñado para Colombia que es el FRAX, F-R-A-X. El FRAX, usted mete varios datos suyos, peso, talla, si fuma o no, si bebe o no, enfermedades, antecedentes familiares. Y el FRAX calcula un riesgo de fractura. Es muy interesante porque permite que a los pacientes que están en ese rango gris de osteopenia, donde no es una densidad mineral ósea normal, el valor X que les mencioné, pero tampoco está en osteoporosis, el FRAX puede ayudar al médico y al paciente a definir un tratamiento. En este caso, el tratamiento preventivo aprobado son los bisfosfonatos, que son medicamentos como el alendronato, el ácido soledrónico, el ivandronato y el risedronato. Hay muchos, pero sí hay tratamiento. Entonces, sugeriría que si ella puede consultar de nuevo y evaluar su riesgo de fractura, sería una opción. Ahora, el colágeno. Exacto. Esa pregunta tan difícil del colágeno. Sí. El colágeno se ha utilizado para osteoporosis, para osteoartritis, pero a la fecha que yo tenga entendido, no existe ninguna evidencia científica que lo respalde bien. Es como la hidroxicloroquina para el COVID. Uno lo dice, uno lo recomienda, pero la evidencia científica no apoya el uso de ese medicamento. Yo a mi paciente, ¿qué le digo? No voy a pelear con sus creencias y sus... Pues si usted lo quiere tomar y no le hace daño, perfecto. ¿Por qué no funciona? Bueno, en parte es porque el colágeno es una proteína, es un tri... o funciona, está conformado por varios tripeptidos. Es una proteína que cuando uno la consume, la destruye y la absorbe en forma de pequeños bloques. Entonces, uno cuando toma colágeno, su mismo sistema digestivo lo destruye y usted lo absorbe. Se pierde, exactamente. Increíble. ¿Y los suplementos o también esos suplementos de calcio sería interesante a partir de, no sé, cuando llega la menopausia o antes, más o menos en esas edades, tanto hombres como mujeres, sería bueno empezar a tomar colágeno? Sandra, tienes toda la razón. La osteopenia, el calcio, la osteoporosis es una enfermedad prevenible. Es una enfermedad prevenible si nosotros desde pequeños a nuestras hijas, cuando llegan a la pubertad, le inculcamos el buen consumo de calcio. Desde ahí empieza la prevención. Entonces, es una enfermedad prevenible si tenemos una buena dieta rica en calcio, una dieta en vitamina D. Tomarlo o medicamentos o alimentos. Entonces, eso depende de la preferencia del paciente. Yo diría que si quien está en menopausia, obviamente, lo mejor es hacerlo. Y quien no, obviamente, con los consumos de las dietas es lo mismo. La vitamina D también es muy importante y ella la podemos sintetizar nosotros con la luz de los rayos del sol. Qué bueno que mencionas la vitamina D, porque de pronto hay personas que están en casa y dicen, bueno, ¿dónde encontramos la vitamina D? ¿Cómo podemos hacer para absorberla? Porque, claro, la vitamina D es la que nos da el sol. Y hace un momento hablábamos, y quiero que también lo expliques, en países como el nuestro, que son más tropicales, donde podemos disfrutar de la luz del sol. Qué bueno. Podríamos decir que sufrimos menos de osteoporosis en estos países más tropicales que en aquellos donde hay estaciones, digamos, más hacia el norte, Estados Unidos, Canadá, Alaska. Sí, así es. Esos países tienen incidencias más altas de osteoporosis. Acá en nuestro país hay un estudio en Bogotá que se realizó y se estima que tenemos un 12% de prevalencia de esta enfermedad, la osteoporosis, pero hay unos que dicen que también puede estar subdiagnosticada porque no hacemos tanta encitometría ósea como deberíamos. Los médicos, el endocrinólogo o el médico general, el internista o el reumatólogo, no estamos enviando tantas como se necesitan para poder diagnosticar y ver bien la prevalencia. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, si en efecto los rayos solares son más escasos o tienen menor incidencia en esas latitudes y la idea es tomar rayos del sol de la mañana, antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde, que son menos nocivos por la incidencia de cáncer de piel. Pero, es decir, ni tanto que queme el santo, ni tanto poco que no lo alumbre. Tenemos que tener un equilibrio y ahora en estos días que nuestra ciudad goza de un clima espectacular en ese sentido, creo que hacer ejercicio aeróbico, el mismo golpeteo, el ejercicio aeróbico genera más osteogénesis, el impacto genera más formación ósea. Hay que buscar el ejercicio para cada uno, obviamente en una paciente de 65, 70 años, el ejercicio tiene que ser de otro tipo, sin tanto impacto, pero disfrutar del sol a esas horas es muy importante. Todos los médicos que estemos en contacto con una paciente por encima de los 65 años en Colombia, debemos ordenarle una densitometría ósea. ¿Ya a partir de esa edad? Hay que buscar la enfermedad, como tiene tan pocos síntomas, hay que ir a buscarla, porque es como la hipertensión, es de esos enemigos silenciosos que uno no sabe hasta que el paciente se cae y se fractura, que tenía osteoporosis hace cuantos años. Buena recomendación. Hablemos un poquito de la prevalencia de esta enfermedad, que tengo entendido es más común en las mujeres que en los hombres. Así es, es correcto, es una enfermedad que genera en Estados Unidos, se van a fracturar anualmente un millón 500 mil mujeres, eso es mucha gente, pues es un país más amplio, más grande, tiene más población. Tenemos también datos colombianos donde se estima, haciendo cálculos que tenemos una prevalencia probablemente cercana al 20% y no ese 11% que habíamos mencionado. Y estos pacientes van a tener un deterioro en su calidad de vida, si no detectamos y empezamos un tratamiento, porque cuando la fractura viene, ahí es cuando fallamos con ese paciente y es porque... Es evitar la fractura. Es evitar la fractura, realmente, no llegar ahí, porque se puede complicar todo. Así es, todos, ortopedistas, médicos, cirujanos, todos debemos intentar que nuestras pacientes mayores de 65 años tengan una densitometría y empezar un tratamiento antes de llegar a que el paciente se fracture. Tratamiento, tratamiento y recomendaciones, y lo vamos a hacer de una manera muy breve, porque se nos está acabando el tiempo, ¿qué podemos decir ahí? Hemos estado comentando, pero qué bueno que entremos ya en esa parte de las recomendaciones finales. Entonces, el tratamiento de un paciente con osteoporosis depende si el paciente ya se ha fracturado o no se ha fracturado. O sea, si es preventivo o es un tratamiento ya de prevención secundaria. Siempre que hubo una fractura por fragilidad, una fractura que se vea en una radiografía lumbar por aplastamiento o una fractura de cadera, el paciente, independientemente de la densitometría, independientemente de la densitometría, requiere tratamiento si la fractura fue por fragilidad. Eso de fragilidad, ¿qué quiere decir? Con un trauma mínimo se fracturó. Claro, eso que tienes una caída y hay fractura, no es una cosa muy usual. Exactamente, no debe suceder. Todos nos hemos caído y nos levantamos, pero los pacientes que se caen y se fracturan, eso ya es una definición de fractura por fragilidad. Ya indicado. Ya indicado, y entonces hay que empezar el tratamiento sin densitometría. El tratamiento inicialmente, o la primera línea de tratamiento es utilizar en los pacientes de bajo riesgo de una nueva refractura, bisfosfonatos. Los bisfosfonatos pueden ser tomados. Muchos pacientes se quejan de agrieras y de reflujo con los bisfosfonatos, pero es que hay que tomarlos en posición de pies y tomar un vaso de agua después de ellos y quedarse al menos 30 minutos, 40 minutos sin cambio de posición, sin acostarse, etc. Puede ser de pie, no hay problema. Y los bisfosfonatos también se pueden aplicar por la vena y tienen mayor facilidad. Los bisfosfonatos no se toman diariamente, eso hay que decirlo a los pacientes. La mayoría de ellos son de toma semanal o incluso cada tres meses, o incluso de aplicación dos veces al año. Entonces, mire que el tratamiento de la osteoporosis no... Es muy relativo también. Exactamente, exactamente. Y yo creo que tiene muy buena adherencia, porque si es tomarse una tableta diariamente, es más difícil que uno siga el tratamiento de manera juiciosa, pero si a ti te dicen, es un tratamiento que vamos a aplicar dos inyecciones al año, por ejemplo, o un anual, por ejemplo, que es de ácido soledrónico o evandronato, que son dos al año. Entonces, uno dice, más fácil me lo tomo, más fácil me hago ese tratamiento para evitar una fractura. Creo que es algo muy bueno. Creo que hemos aprendido bastante en esta tarde con el doctor Carlos José Atencia, médico internista. Estoy hablando de la osteoporosis. Gracias por compartir con nosotros, sobre todo, pues, ese conocimiento. Y sé que muchas personas han estado en casa escuchándolo con mucha atención, así que, pues, agradecerle de verdad por estar aquí. Siempre bienvenido. A usted, Sandra, muy amable y felicitarles para todos los espectadores. Perfecto. Y a todos ustedes, gracias también y sigan muy conectados, porque la programación de Telemedellín siempre está ahí. Estamos aquí para llevarles distintos espacios. Sigan conectados con nosotros. Un abrazo. Mañana nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!